a toda la banda que nos acompaña, toda la gente que nos acompaña desde Querétaro para que se lleven el compacto a casita únicos y originales, la banda de San Bartolito Sotitlán, toda la banda que ya nos acompaña, todos los tercos locos que ya nos acompaña en la organización de esmalocos y toda la banda que ya están chupando sabroso en esta ocasión los palmeros que ya también están chupando, échame otra chela mi chingón por favor ¡Vamos a comenzar a bailar! ¡Vamos a recordar esas cumbias rolymixeras! ¡No, por eso me vuelvo loco! ¡Agarra a tu pareja y ponte a bailar sabroso! ¡Échale papi! ¡Amores! ¡Dale! ¡Dice! ¿Cómo se llama? ¡Agarra a tu pareja y ponte a bailar sabroso! ¡Organización palmeros! ¡Dice! ¡Esta noche presente! ¡Apoyando al chingón de los sonidos rolymix! ¡Ahí voy! ¡Esa es la cumbia! ¡1998! ¡Todos los chabilocos! ¡S.P.A. ¡Para Nieto y el chiquito! ¡El Panchito! ¡Para toda la banda! ¡Agarra! ¡El auténtico rey del sabor! ¡Cómo dicen! ¡Hoy aquí llegamos a la banda! ¡Nos representamos! ¡Escatos locos! ¡Apoyamos! ¡Vienen los ovnis! ¡Vienen los ovnis! ¡Jatlisco, Puebla! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos a las lichas! ¡El bebé y el pato! ¡Apoyos a todas las rolymix! ¿Cómo se llama? ¡Mañana y siempre! ¡Apoyando a rolymix! ¡Hermanotas y el Oscar! ¡El bailarín y el boshi! ¡Escuacio! ¡El auténtico rey del sabor! ¡Vamos a llamar! ¡Ajá! ¡Vengan los ovnis! ¡Vengan los ovnis! ¡Vengan los autores! ¡Abrazo! ¡Ajá! ¡Levantando mi bandera! ¡Soy siempre firme! ¡Corros que locos! ¡Esta noche! ¡Una rosa al cable! ¡Sanido de rolymix! ¡Siempre te vamos a querer! ¡Navitos Ángeles! ¡Marvorosini! ¡Soy presente con el rey del yervi! ¡Esta noche! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Esta es la capital mundial del sabor! ¡San Felipe y Santiago Scorpio! ¡Loco raza 18! ¡El S. Boni y Piedra y Nacho! ¡El S. Mollejas! ¡Ya nos acompaña! ¡Deja que lo grabe! ¡Estás moneando! ¡Chinga! ¡No te digo! ¡Ahí va! ¡Echale sabor! ¡Quien dijo que no iba a venir! ¡Ya se le apelao! ¡Ya somos aquí! ¡Todos los escatos que venimos a seguir! ¡El pequeño pato y el Mitchell y el burro! ¡Toda la bandota! ¡Échale para atrás! ¡Échale para atrás! ¡Tiene los zombies bajando! ¡Tres cosas en mi vida! ¡La Virgencita me cuida! ¡Mi madre que me dio la vida! ¡Para mi margarita! ¡El amor de mi vida! ¡El barrio delgar y con mucho amor! ¡Enamorado es! ¡Súbele papi! ¡Apegan sus luces! ¡Dej de bailar! ¡Toda la rosa 18! ¡Hoy nos vienen a apoyar! ¡Mónicos y auténticos originales! ¡Aparrotolitos Sutilán! ¡Organización Terquitos Locos! ¡Organizaciones Malocas! ¡OTL! ¡Tercos Locos! ¡Nos acompañan! ¡Nótele! ¡Organización Frisco! ¡El Kuki y Sante! ¡Ales y el Baliz! ¡El Canelo y el Cueto! ¡El Cachún! ¡Arturo! ¡Todos los pequeños de la amiga! ¡Réyes de los papelitos! ¡San Lorencito Malacota! ¡Llegarra, Daniel y el Coni! ¡De Ññas Palmen! ¡Papatice! ¡Échale sabor! ¡Ahí va! ¡Papatice! ¡De Ññas Palmen! ¡San Bartolitos Sutilán! ¡Siempre con Rolimín! ¡Ven a los OVNIs! ¡Ya están bajando, eh! ¡Súbela pa' mí! ¡Papatice! ¡Ahí va! ¡Esos los locos 13! ¡Eños de las 2 y 3! ¡Desvalocas S.P.O! ¡Hoy con el rey de la Casa de Leer! ¡El auténtico Rey del Sabor! ¡Hoy con el rey de la Casa de la Casa de Salmeros! ¡En las Cresci y Colón! ¡La combinación perfecta! ¡Venga la cumbia! ¡Qué bonitos recuerdos! ¡Llegaron! ¡Llegaron los únicos y originales de San Bartolitos Sutilán! ¡Pequeña Silve! ¡Para el bicho y el pollo y el Walder! ¡El pequeño sonidero, raperito Ovalo! ¡El rapa y el chocorrol! ¡El chaquetín! ¡Andino! ¡En botas! ¡A todos! ¡Este saludo que te vaya bien chingón! ¡En los de muchos ya saben! ¿Por qué no quieren entender? ¿Quiénes somos? ¡La organización! ¡La organización número uno! ¡Se los dice! ¡El pico y todos los salmeros! ¡Mi compadre! ¡Apa compadre! ¡Aplausos! ¡Para la niña hermosa Rosalba! ¡Y su niño Eric! ¡Con mucho, mucho amor! ¡Ay pinche fría! ¡Para que se muevan de vida! ¡Toda la organización morros que locos! ¡Marina Ralea Mila! ¡La buen saludo para mi niña hermosa! ¡La señora Mónica Reyes! ¡Ándale a Sara Sandy que la quiero! ¡Madre! ¡De su niño Rosalba! ¡Y toda la organización Palmero! ¡Esta noche! ¡Venga la cumbia! ¡Sabrazo! ¡Venga los OVNIs! ¡Venga los OVNIs de Antisco Puebla! ¡Con el león! ¡Con el inalcanzable! ¡Sorneros! ¡Banda maldita! ¡Angelito Sanidad Schumann! ¡Banda Schumann! ¡Niños de las dos y tres! ¡El bala CMP! ¡Ya! ¿Cómo se llama? ¡Para la mejor organización! ¡Para la organización! ¡Mondojos 13! ¡El SDO Nene Crisky! ¡El Cacahuate! ¡Echarle saludos a Saranfón! ¡Esta noche para el solo Nacogama! ¡Para el frío un toque de marihuana! ¡Es Gatos Locos! ¡Los más chinos! ¡De la República Mexicana! ¡El pequeño Matute! ¡El Roña y los Ojos! ¡El Chino! ¡El Mechas y el Casco! ¡Y toda la bandota de él! ¡Venga los OVNIs! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cómo dicen! ¡Abrazo! ¡Esa noche para toda mi bandera! ¡A todos los palmeros! ¡Esa noche el oso y el diablo! El pico sin pepillo Cebollito Sarín Y el maquil Él nos acompaña Qué bonitos recuerdos de la música De la ciudad de Puebla Qué bonitos recuerdos